Este espeso bosque de pino y encino es el refugio de un dragón, uno que la población cada vez que lo ve, lo agrede por su aspecto, pero que es una maravilla de la naturaleza. El Dragoncillo Labios Rojos es uno de los atractivos del Centro para la Conservación e Investigación de la Biodiversidad de los Altos de Chiapas, conocido como Parque San José o Zoológico de San Cristóbal. Aquí lo protegen y procuran su reproducción, lo cuidan de la humanidad y es que por su aspecto es acechado por la población que habita en el bosque y que cree que es un ser maligno. En este zoológico, el segundo de mayor importancia en Chiapas, el Dragoncillo convive con animales que fueron rescatados, que antes habían estado en casa como mascotas. Es uno de los últimos refugios que quedan para la vida silvestre en la zona de los Altos de Chiapas, específicamente en esta zona. Tienen, bueno, el 85% de las plantas que aquí tenemos tienen algún uso particular, ya sea maderable, de ornato, económico, para, bueno, diferentes usos. Y en cuanto a la fauna, tenemos mucha fauna endémica, como es la nauyaca de frío y el dragoncito de labios rojos. Aquí era una casona, la del exgobernador Manuel Velasco Suárez. Fue donada y afianciada por el conservacionista Miguel Álvarez del Toro para la procuración de los animales y del lugar. Nos encontramos en el Parque Educativo San José, el cual fue fundado en el año de 1995, con la intención de crear un espacio de recreación y esparcimiento para las familias sancristobalenses. En este espacio, bueno, nos encontramos aproximadamente a 10 minutos de la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Estamos a una altura de 1,380 metros sobre el nivel del mar. Y sobre, bueno, en este espacio podemos encontrar diferentes especies de animales locales y de la región de los Altos de Chiapas. Por sus pasillos se puede apreciar de manera muy cercana con un elegante búho real. O bien, con un tejón que pronto será liberado. Y hasta con un grupo de zorras grises que tomaron el refugio, como un nuevo departamento. Bien vale la pena el frío de San Cristóbal de las Casas y recorrer estos elevados senderos con tal de estar muy cerca de la naturaleza y apreciar, por ejemplo, un par de coyotes. ¡Ay! La visita es de martes a domingos. Tiene un costo de acceso de 10 pesos para adultos, 5 pesos a niñas y niños y 20 pesos para el turismo internacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!